Este es nuestro humilde trabajo. Disculpen que sea tan metida, pero yo no podría con ese trabajo. ¡Qué asco! Por más humilde que sea el trabajo, pero el trabajo dignifica a la persona. Pues yo no necesito estos trabajos humildes, porque la verdad mi papá me va a pagar la universidad y voy a ser una empresaria súper famosa. Vea, hija, las gallinas hay que cuidarlas y echarles así el maíz. Necesitamos que ellas coman, que se engorden, pues para venderlas, ¿no? Listo, mamá. Entonces ven y déjame ayudarte. Toma, toma, hija, hazlo. ¡Buenas! ¿Selena? Hola, sí, acá estamos. Ay, muchas gracias por devolverme mi celular. De verdad que estaba muy preocupada por él. Sí, claro, no te preocupes. Mira, toma tu celular. Ay, pero está como sucio. ¿Qué estabas tocando? Ah, no, tranquila. Es maíz. Estaba alimentando a las gallinas. ¿Y eso para qué te sirve? Es el trabajo que hago con mucho amor con mi madre. ¿Cierto, mamá? Claro, señorita. Este es nuestro humilde trabajo. Disculpen que sea tan metida, pero yo no podría con ese trabajo. ¡Qué asco! Ese es lo que le he enseñado a mi hija. Trabajos honestos y honrados. Por más humilde que sea el trabajo, pero el trabajo dignifica a la persona. Pues yo no necesito estos trabajos humildes, porque la verdad mi papá me va a pagar la universidad y voy a ser una empresaria súper famosa. Pero cambiemos de tema. Toma, te voy a dar una propina por lo del celular. Tranquila, guarde su dinero. La verdad es que si nosotros le estamos haciendo el favor de devolverle su celular, es porque realmente eso es lo que yo le he inculcado a mi hija. Los buenos valores. Como sé que lo necesitan, por eso se los daba. Pero ustedes se lo pierden. Llévese su dinero y llévese esta reflexión. Hoy usted puede estar en la cima y mañana usted no sabe. Ay, no. Yo mejor me voy, porque de pronto se me pega lo humilde. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué te pones triste? Mamá, es que creo que ya tienes razón. No deberíamos estar haciendo este trabajo humilde, habiendo tantas oportunidades. No te preocupes por eso. He visto que muchas personas con trabajos humildes y con esfuerzo, honradez y lealdad han logrado salir adelante. Y vas a llegar, vas a triunfar, vas a ser alguien en la vida. Confía en Dios. Tienes razón. Confiaré en ti y escucharé tus consejos. Te amo. Buen día. ¿Vengo por la oferta laboral? Claro, señorita. Adelante. Guau, qué bonito negocio. Se ve que le han invertido bastante dinero. Hola. Yo te conozco, ¿verdad? Claro que nos conocemos. Tú eres la que me devolviste el celular. ¿Pero tú no eres la que vendía pollos? ¿Qué haces aquí? ¿Ibas a buscar trabajo? No. De hecho, yo trabajo aquí. Se nota porque ya estás bien vestida. No como antes, que andabas toda mal arreglada. De seguro es la secretaria. Entonces ya tengo mi puesto asegurado. Revisa mi currículum, por favor. No, estás equivocada. Yo sí trabajo aquí, pero no soy la secretaria. Soy la dueña del negocio. Debe ser una broma, ¿verdad? Pues no. No es una broma. Mira, te voy a contar cómo llegué hasta aquí. Ese mismo día que te fuiste de mi casa, quise explorar nuevos retos. Ya no solo criaba los pollos, sino que los cocinaba en casa con un pequeño fogón de leña. A la orden. A la orden el pollo. A la orden. Señora, voy a llevar pollo. Gracias por su compra. A la orden. A la orden el pollo. Buenas tardes, señorita. ¿Qué está vendiendo? Le tengo el pollo asado hecho en casa con su papita y su arepa cocinada. ¿Ese pollito lo revendes o lo preparas tú misma? Ah, no, no, señor. Yo misma lo preparo. ¿Y cómo estoy seguro de eso? Pues mi madre y yo tenemos un criadero de pollos en la casa. Entonces el pollo está bien cuidado, sano, con toda la higiene y bien cocinado. A ver, dame una presita. Voy a probar. Este pollo está muy bueno. Gracias, señor. Pues apenas estoy comenzando con las cositas. Tengo un fogón de carbón en leña. Pero ahí vamos. Te felicito. ¿Qué dirías tú si te digo que trabajemos juntos? ¿Ya qué se refiere con trabajar juntos? Lo que pasa es que soy un inversionista y hace rato estoy buscando invertir en algo bueno. Yo pondría el capital y tú pondrías tu talento. Podemos ser socios. Estoy seguro que con el talento y la pasión que tienes con lo que estás haciendo, vamos a llegar muy lejos. Guau, señor. Pues me hijas sorprendida con lo que me acaba de decir. No sabría qué responderle en ese momento. Tranquila, no tienes que responderme nada en este momento. Puedes pensarlo. Toma, aquí te dejo mi número para que me llames. Y mira, aquí está lo del pollo. Guarda el cambio. Gracias. Gracias, hijos, por dame esta oportunidad. Gracias. No te voy a fallar. No entiendo cómo una persona como tú, que era humilde y vendía pollo, llega hasta este nivel. Para que veas que todo es posible en esta vida. ¿Y a ti no te ha dado pena cómo los chicos hablaban sobre cómo vendías pollas? Pues no. Recuerda los consejos que nos dio mi madre. Sobre que ningún trabajo es deshonra ni dignifica a la persona. Fue gracias a esos consejos y a unos pequeños esfuerzos que logró alcanzar el éxito. Sí, y también tenía razón que el que toma consejo llega viejo. Por eso me arrepiento de todo este tiempo perdido y de no haberlo aprovechado de la manera que tú lo hiciste. Tranquila, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y hoy será tu gran inicio. Pues bienvenida a Rico Sabor Sin Igual. Nunca subestimes a las personas y mucho menos cuando las desconozcas o sepas lo que las inspira a actuar. Entiende que muchos se mueven y actúan por inspiración y no por obligación. Eso es lo que los hace impredecibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!